Agradecemos al Procurador General de la República, al doctor Raúl Cervantes, su presencia. Están trabajando fuerte en la nueva implementación del nuevo sistema de justicia penal. Se está trabajando para impulsar las leyes pendientes en el Congreso de la Unión, armonizar leyes locales y trabajar fuerte en sistemas de anticorrupción.